Eran cien ovejas Que había en el rebaño Eran cien ovejas Que amante cuidó Pero una tarde Al contarlas todas Le faltaba una Le faltaba una Y triste yo Las noventa y nueve Dejo en el aprisco Y por la montaña A buscarla fue La encontró gimiendo Temblando de frío Fugió sus heridas Fugió sus heridas Y al redil volvió Esa misma historia La historia Vuelve a repetirse Hay muchas ovejas Que aún errantes van Vagando en el mundo Sin Dios, sin consuelo Sin Dios, sin consuelo Sin Dios, sin consuelo Sin Dios, sin consuelo Las noventa y nueve Dejo en el aprisco Y por la montaña Y por la montaña A buscarla fue La encontró gimiendo Temblando de frío Fugió sus heridas Fugió sus heridas Fugió sus heridas Y al redil volvió